¿Por qué vamos, niña? ¿Por qué vamos? Honestamente que van a decir que yo soy muy pantallera. Si yo no vengo, me dicen que no quiero. Vengo a entregar dos cartas, una para el presidente Chávez, enviada por los congresistas norteamericanos que me la entregaron a mí, una carta en muy buenos términos que la dará a conocer el propio presidente de la República, y una carta para el comandante Manuel Marulanda, enviada también por los congresistas, donde además agradecen este gesto e insisten en buscar la posibilidad de la liberación de todos los demás retenidos y retenidas. ¿De muerte aquí en Caracas, tiene usted la seguridad suficiente? Porque a raíz de la detención de las mensajeras, pues se dice que fue por una llamada que me hicieron a mí, una interceptación telefónica, y hoy están enfrentando ya cargos como, por ejemplo, secuestro extorsivo, que tiene una pena como de 60 años. Entonces yo he tomado la decisión de que cuando el presidente lo considera pertinente, me llame, y yo estaré aquí en la comisión que va a recibir las personas no sé cuándo, no tengo idea si va a ser aquí, si va a ser en Brasil, o si va a ser en Ecuador, o si va a ser en la frontera, no sé absolutamente nada. Yo soy periodista del periódico El Tiempo y de City TV, exigiendo la identificación y exigiendo además, pues yo no manejo ninguna información ni la quiero manejar, es una decisión que le compete al señor presidente Chávez, quien siempre ha estado presto a atender todos los requerimientos que tienen que ver con el acuerdo humanitario, con la libertad de estas personas. Yo no tengo ni ejército, ni policía, ni nada de esas cosas que permitan decir que yo voy al menos a posibilitar eso. Yo simplemente esperaré que el presidente haga la seña y estaré donde el presidente Chávez diga que deba estar y punto. Yo creo que hay una cosa que juega muy en contra, y es que hay muchos operativos en el país, no los van a suspender, y eso puede dar lugar a que de pronto se pueda aplazar, hasta tanto hayan condiciones. Es el gobierno del presidente Chávez, respetuoso, además por la tarea que estamos cumpliendo, y no tengo preocupación, obviamente que aquí hay mucho paramilitar y también hay mucha gente de inteligencia, que al parecer pertenece al gobierno de Colombia, siguiendo mis pasos, y yo no sé para qué me estarán vigilando, deben pasar muy malo porque yo no hago nada extraordinario. Gracias.